no así ni regalar seriamente le ganamos ni en la pista o sea que y encima me forrean porque me levantan las últimas vueltas que se vaya a la pista que no está ¿Quién te levantó los flacos? ¡Corten! Lo tenés el giro o ya es perco ya te crees el flaco de Andrés Perco él sabía que tenía la puteada garantizada ¿no? ¡San todas las puteadas! ¿Te puedo decir algo? Te voy a decir algo no sos del palo del rock and roll pero sos muy rockero loco sos muy rockero tiene espíritu rockero que te juro que porque no hace falta estar con tachas y todo no Traverso es rockero o sea es espíritu es papo es papo corriendo es increíble ¿un día corriendo te fumabas un cigarrillo? antes fumabas todo el tiempo si una etapa duraba 6-7 horas ¿y fumabas corriendo? bueno yo tengo un manchero que me lleva en la ruta Juan para tomando nunca un vasito no la mano no 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 una magnerita pero toma agua una magnerita que fino claro pero no yo tengo te supero uno el remisero que me lleva cuando vamos al interior a ver si no hay vuelos va escribiendo mensaje de texto con el celular lo tiene pegado así en la en el volante y va escribiendo mensaje de texto pero va a 180 nada más abeja perdida le dicen está en busca del cajón le dicen con quien preparate escuchame yo quiero mundial le dicen che Juan pregunta que creo que es valer ni en pedo vles a correr o sea ¿lo tenés claro eso o no? o no sabés que no voy a o vas a seguir corriendo no ni en pedo no no listo un palo ahí un palito no gringo mentira y otra pregunta también que te quiero hacer mucha gente que son de tu época son contemporáneos toman lugares de poder como por ejemplo Aventín te podemos pensar en un momento en unos años o más adelante como manejando un lugar de poder entre los autos o tampoco ni loco te metes en ese quilombo no mi pasión es el automovilismo y sigo metido sí lo que lo que trato tengo dos objetivos a ver el primero es volver a poner al corredor en el lugar que tiene que estar o sea 50 y 50 como yo digo el auto es el 50% y el piloto es el 50% pregunta ¿los corredores quieren? sí 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 ajá algunos tal vez no pero la mayoría sí ajá sí porque si el piloto es el 20% hay más cantidad los buenos y los no tan buenos funcionan iguales depende todo del auto yo creo que tiene esa mitad y mitad y aparte les leo la mente a los pilotos o sea yo sé lo que le pasa en la cabeza absolutamente a todos los corredores que hay desde Ortelli hasta los desconocidos o sea sé qué problemas tienen sé lo que les cuesta sé dónde están complicados y armar un sistema para que sea un poco más simple en eso sí me voy a meter te vas a meter sí ¿prontamente? y ya estoy con o sin con puteada vamos a mandar un saludo a la gente de Tucumán que nos ha venido a visitar y tengo presentes arrancamos con los presentes por el flaco dale yo arranco Remedita de Mistral de la última colección la gente de Fiel Café te invita con un muy buen vino y una invitación para que disfrutes también una cenita o un almuerzo anteojos de Avia reloj de Paddle Watch jeans y remera de sólido exacto y la remerita mar de fondo exactamente la remera de mar de fondo yo no traje la mía yo las mando ahí está sé que no con Hugo Porta con Vila claro Vila Porta con el flaco Maradona y faltaba Juan María tienen que para mí hacer un programa me cuesta mucho porque como yo puteo vos sabés que la puteada no es una virtud no pero hablás mucho menos claro porque te entienden enseguida sintetiza es un sintetizador sí es lo único que no tuvo Juan este visión me hizo acordar recién cómo era me dice vos te acordás cómo fue vos tenías un plan para mí cuando yo estaba arrancando noventa y cuatro noventa y cinco yo ni si hacía fuera de juego en Tice Sport escuchá esta tuvo la visión ojo escuchá estamos hablando de un tipo un luchador no escuchá un luchador yo le vine yo lo consulté a todos mis pares en la categoría y le vine a pedir a él que sea la voz del automovilismo te lo juro gracias a Dios dijo que no te lo juro yo tuve visión pero él tuvo más visión que yo te habías calentado con alguien no no Marce sabe cómo fue Pepe D'Amato manejaba Tice Sport y me dice un día me acuerdo me dice escuchá estaba la posibilidad de que me vio como yo relataba que yo podía relatar y podía meterme en el mundo del automovilismo o sea muy jodido no sé si tienen caja de cuarta quinta no creo que por ahí te habías dejado con yo te juro que lo hemos disfrutado mucho en serio por favor de regalo o sea está todo bien con mi mamá de verdad decime pero como si yo te hubiera tirado te hubiera sacado de la pista un fantino andate la puta que te parió pero bien bien puesto en escena y vamos a hacer así primero te vamos a aplaudir y te vamos a agradecer casi conmigo gracias gracias Juan en serio querido de verdad y ahora yo me quiero despedir con eso nada más no bueno fue un toque lo saqué de la pista y fue así no sé por qué se calienta viejo los tiempos cambian las cosas van cambiando y uno que viene con muchas ganas y la verdad que me fue realmente bien no entiendo por qué se calienta flaco ¿qué pasó cuando llegaron a la curva con Fantino? Fantino que se va la reputísima madre que se lo paga Gracias por ver el video.